Nos adentramos en un grupo de niños que hoy, con motivo del Día del Medio Ambiente, conocen más de cerca los secretos que para muchos de ellos guarda la naturaleza. Es un día bastante bueno para ellos porque ellos están acostumbrados a vivir en lo que son urbanizaciones y las salidas al campo, aunque vienen de familias, que vienen de pueblos pequeñitos, pero la verdad que salen poco. Qué mejor que ellos y futuras generaciones para que vayan concienciándose del cuidado de nuestro entorno. Los escolares para concienciarlos, pues que cuiden el medio ambiente, desde reciclar hasta el amor a la naturaleza. Los más pequeños nos dan ejemplo. Pues reciclar para que nos ensucine el medio ambiente y todo eso. La educación incide mucho más en este tema que en décadas anteriores. Creo que al final lo vamos consiguiendo, poco a poco, pero los chicos cada vez que vienen aquí pues tienen realmente conciencia del respeto por la naturaleza y por el medio ambiente en general. Las típicas preguntas de reciclaje son resueltas con rapidez por parte de los más jóvenes. El amarillo en bases, el verde vidrios y el azul cartón y papel. Ellos ya lo llevan a la práctica. El resto también deberíamos. El cuidado del planeta es responsabilidad de todos.